maracaibo la tierra del sol amada la ciudad más colorida y alegre de venezuela y también la más golpeada pero este vídeo no será de tristeza o crisis hoy te mostraré el centro histórico colonial político y cultural de la ciudad de maracaibo donde comenzó su historia comercial y en esta primera parte te mostraré que puedes visitar en un día por el centro de la ciudad amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal como ya han visto me encuentro en la ciudad de maracaibo y en este vídeo específicamente yo le voy a mostrar cómo es el centro de mi ciudad el casco histórico colonial y sobre todo cultural quedate hasta el final del vídeo para que conozcas conmigo un poco sobre la ciudad de maracaibo maracaibo es la capital del estado zulia ubicada al noroeste de venezuela fue fundada como nueva nuremberg nombre en alemán en el año 1529 es la segunda ciudad más importante del país y la más poblada junto a la ciudad capital caracas la población del área metropolitana de maracaibo es de 5 millones de habitantes lo que hace al estado zulia el segundo estado más poblado de venezuela después del distrito capital históricamente calificada como la primera ciudad de venezuela por su pujanza y desarrollo económico gracias al petróleo esta ciudad fue pionera en utilizar los diferentes tipos de servicios públicos como la electricidad y justamente por su ubicación junto al maravilloso lago del coquivacoa o lago de maracaibo que por cierto gracias a este lago se le dio el nombre a nuestro país venezuela bueno como podrán ver detrás de mí me encuentro en una de las plazas principales de la ciudad en la mayoría de las capitales de venezuela tenemos una plaza bolívar allá en chile está la plaza de armas en varios países de suramérica también se llama igual pero acá en venezuela en la mayoría de las capitales se llama plaza bolívar y en la plaza bolívar de maracaibo como de igual manera en algunas ciudades están los entes gubernamentales esta alcaldía está la iglesia matriz aquí pueden encontrar la gobernación del estado azul ya aquí normalmente están las oficinas del gobernador vienen a hacer varios trámites y mucha gente en este momento haciendo colas filas para poder solicitar alguna ayuda quizás económica poder solicitar trabajo detrás de mí se encuentra la alcaldía de maracaibo maracaibo es una ciudad grandísima que está dividida en parroquias y la alcaldía de maracaibo recientemente bueno han cambiado un poco sus administraciones y yo considero que están poniendo muy bonita la ciudad aquí tenemos la estatua de simón bolívar el zúlia al libertador simón bolívar 1904 esta es una de las estatuas de simón bolívar y de las pocas en realidad que tiene a bolívar mirando hacia el frente igual con el caballo es una de las más bonitas se dice y anteriormente esto no estaba así esto estaba cubierto totalmente pero las gobernaciones y las alcaldías que han pasado han quitado toda la estructura y han dejado la original esta estructura fue la original desde el primer momento que construyeron esta plaza y bueno obviamente mi papá me acompaña no estoy solo mi papito bueno también en la plaza bolívar como ustedes saben que estamos frente a la gobernación a la catedral a la alcaldía hay muchas también periodistas de la entrevista a las personas que están por lo menos una visión que están haciendo varias entrevistas amigos esta es la catedral de maracaibo tiene aire la catedral bueno yo no sabía la puerta así cerrada está bien está bien bueno amigos hemos entrado a la iglesia catedral de maracaibo están los ventiladores prendidos están los aires apagados pero bueno les voy a ir hablando un poco sobre la iglesia esta es la iglesia matriz yo también podría decir que crecí por aquí porque yo cantaba muchas misas así que de verdad que es una de las iglesias más bonitas acá se realizan todas las actividades de semana santa con el obispo y todo eso para mí ustedes saben que estoy aquí en acá atrás me he conseguido con mucha gente conocida y querida por mí aquí maracaibo hay muchas tradiciones españolas también y bueno nosotros tenemos muy arraigada la religión católica pero no no una religión de golpe de pecho sino que somos muy devotos aquí en mucha devoción popular y eso de verdad que caracteriza muchísimo al maravino hemos aprendido lo que nos han enseñado y son nuestros valores amigos al lado de la gobernación y al lado de la catedral aquí van a poder encontrar el palacio legislativo del estado zulia acá están todos los diputados los legisladores que se encargan de regir las leyes del estado en general como tal esta es la sala de sesiones del consejo legislativo del estado zulia que nació en el año 2001 el consejo está formado por 15 diputados o legisladores es primera vez que entro a esta edificación y por supuesto no podía faltar tomarme una foto con mi papá en la cual puedes ver en mi instagram arroba ni tan viajero y por este lado amigos estamos saliendo hacia la casa de la capitulación hemos entrado a la casa de la capitulación pero en este momento no hay guías así que les voy a dar algunas imágenes para que más o menos vean cómo es la fachada y la parte de adentro y de lo que se trata esta edificación la casa de la capitulación le pertenece a la gobernación del estado zulia fue en algunos años en la residencia de los gobernadores españoles y es y aquí dice aquí dice y fue escenario de la firma del trabajo de la capitulación tras la derrota de los realistas por los patriotas en la batalla naval del lago de maracaibo en el año 1829 y bueno aquí varios discos antiguos de gaiteros y músicos sur ya no está la primera miguel ordóñez que en paz descanse a ver la gaita antañona obviamente lo mejor de monumental gaita del 2000 discos antiguos los aladilleros rincón morales estos son puros monumentos pura reliquia aquí también hay más discos será que algún momento estarán los gaiteritos aquí mira que están los sagalines el padre vilches de verdad que los salines con él fue el primer grupo infantil en en el zulia hay series de guaco profesionales de la gaita a ver a ver a ver a ver a ver las estacionales y mucho más mal y tacía y más y bueno aquí por supuesto varios de los discos que como nos vamos entrando a la plaza varal a la plaza varal esta es una de las plazas más icónicas yo siento que aquí fue donde comenzó la historia maracaibo en realidad esta comercial por aquí pasaba antes el primer tranvía que hubo aquí en el zulia y maracaibo esta primera parte que ustedes pueden ver que es otra iglesia por supuesto porque en el casco central hay como cinco iglesias y todas están cerquita no sé si se me nota en la cara pero hay un sol de verdad que está horrible está candente estoy demasiado sudado no veo nada tengo que estar así este fue el primer edificio que hubo aquí en maracaibo en el zulia que el sol y así el primer racacielo y aquí se dice también que estuvo el primer ascensor también en todo el estado de zulia y en venezuela lo que le falta 500 años más jajaja verdad que sí la figura no había nacido yo no había nacido yo tengo ya 70 años y ya estaba y ya estaba saber que faltan 500 años a pagar la penitencia son malos pero era mucho mejor esto era una maravilla esto que era esto antes era una farmacia ok sí pero ahora no hay nada quedó quedó para la ruina la bótica exacto por fuera para conservar la fachada nada más miren cómo está esto por dentro bueno les decía que está muy bonita la estructura la fachada está hermosísima pero qué hacen con cuidar las fachadas y por dentro no se utilizan estos espacios este bueno es una invitación a los gobiernos que pasen por la ciudad de maracaibo por el estado de zulia a que sigan porque si lo están haciendo a que sigan rescatando las infraestructuras que quedan en el casco histórico de la ciudad de maracaibo aquí tienen parte de lo que está diciendo ahorita de lo que era el tranvía de maracaibo de aquel año sí bueno y como pueden observar como buenos maracuchos aquí venden muchísimos pastelitos pequeños y empanadas eso lo que no lo que vendemos también allá en chile miren para que vean cómo son los pastelitos aquí en maracaibo aquí están los pequeños aquí son más grandes que lo que podemos conseguir allá en chile bueno mira yo tenía años sin pasar por aquí y yo me acuerdo que aquí comenzaban todos los boneros y eso era cantidad de ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y tiendas y tiendas por todos lados ahora miren lo dejaron como una plaza libre para que la gente pueda caminar y todo eso miren cómo están las estructuras por allá al final está el famoso cayendo lo pobre no todas estas son las estructuras coloniales de maracaibo y bueno por supuesto el famoso teatro el día bermúdez acá también me presenté muchísimas veces aquí hemos ganado festivales aquí bueno cuántas historias no podemos contar en el teatro el día bermúdez que bueno el día bermúdez es una pintora no fue una artista una artista azuliana y este teatro lleva el nombre de ella y hace poco falleció este creo que tuvo la oportunidad en vida tener un teatro o algo en su homenaje que funcionaba lo que era antes en la época así exactamente el mercado de los buchones intentamos entrar al teatro el día bermúdez pero en este momento se encuentra en remodelación bueno hicimos el intento muy bien nos trataron genial y de verdad cuántos recuerdos me trae estar aquí en el teatro el día bermúdez bueno estamos buscando después que papi se decida que es lo que vamos a comer estamos viendo aquí tienen los combos también no me senté voy a pedir un combate de 8 pastelitos con un refresco grande una sopa para que como mi papá y dos pequeños con los pequeños están aparte del combo entonces nada ahí vamos a comer porque estamos en el centro más precha que estamos acá y ahí le voy contando a papi no le gusta que le grabe pero ha hablado así que 20 puntos a mi papá que me ha contado muchas cosas en el vídeo aquí tienen los pequeños son más grandes que bueno pues y aquí tienen los pastelitos lo pedimos entre de pollo y puré de papá y ya le voy a decir cuánto gasta mucho para que más o menos tengan una idea cuánto se gasta en esta parte por si quieren comer saldito con alguien en la plaza barral cuántos son dólares 5 dólares bueno chiquillos yo me traje varias divisas muy poquito voy a pagar con un billete de 20 tienen que traer sencillos tiene tienen que traer sencillos en dólares cuando venga maracaibo si es que vienen con efectivo yo vinico muy poquito creo que con menos de 100 dólares en efectivo por lo demás me lo traje con la tarjeta match la tarjeta chilena y mi tarjeta y mi tarjeta de débito y crédito también de allá de chile como les digo ahorita yo pago con billetes de 20 y obviamente me volvieron en dólares también hay locales que cuando tú pagas con divisas hay veces que te devuelven en en bolívares entre bolívares y divisas o cuando pasa la tarjeta y te tienen que dar vuelto te dan en bolívar entonces es un poco complicado el tema del cambio por aquí todo genial y un billete de 20 y medio no los 15 dólares y todo que estás muchas gracias amor le da pena salir en las cámaras y molleja de calor hay que hasta para entrar el carro tengo que esperar Dios mío Dios mío mira papi tiene hasta los chorros de sudor pero eso es pureza no pero yo sé que este es el día a día obviamente ya la gente dice no que aquí los los maracuchos están acostumbrados al calor no no se crean ni los maracuchos están acostumbrados al calor ya regresamos otra vez ya volvemos vamos a buscar una ocasión que se haya salido en el trabajo hemos entrado y salido del teatro para un benguero de veces porque estamos estacionados ahí pero vamos a buscar a mi mamá ahorita el trabajo para dejarla vamos a buscarla en la universidad para dejarla en el trabajo y luego vamos a volver para terminar de grabar algunas cositas por aquí por el centro amigos hemos llegado al final del vídeo en esta primera parte recorriendo el centro de la ciudad de maracaibo pero en el próximo vídeo te voy a llevar a conocer la basílica santuario de la virgen de chiquinquirá y el monumento a su aparición también te llevará a conocer el primer teatro de venezuela y junto con ello las calles más pintorescas del casco histórico desprende el aroma de su alcalón cuando no briga a temer en la imagen de aquel suriano